17.34, ya estamos en comunicación con el diputado nacional de la Unión Cívica Radical, Martín Tetás. ¿Cómo te va, Martín? ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes, gracias por el llamado. Gracias por atendernos. Martín, primero quiero compartirte lo que dijo hoy el presidente Javier Milei, vinculado con el presupuesto universitario. Él dijo que la discusión de las universidades y de los fondos que se le asignan hay que darla ahora, la discusión con el presupuesto que el gobierno ha presentado. Y además agregó lo siguiente. Los docentes no están bien pagos, no de obra. Es histórico eso. Seguro, pasa que ahora presenta usted. Ah, bueno, claro. Entonces los tipos que no lo arreglaron me vienen a reclamar a mí, por lo que pasa hace 40 años. Yo digo más allá de quienes le reclaman. Pero de vuelta, pero yo lo que estoy diciendo es que no quiero arreglarlo. Yo estoy diciendo que estoy dispuesto a arreglarlo. Lo que estoy diciendo es, ok, acá tienen el presupuesto, vean cómo lo quieren reasignar. Acá tienen el presupuesto, vean cómo lo quieren reasignar desde el presidente de la nación. ¿Están trabajando en eso, Martín? Absolutamente, sí. De hecho, vos sabés que en el presupuesto nuevo, supuestamente el presupuesto de educación y particularmente las universidades crece 28% nominal. Si se cumple la meta del presupuesto del gobierno, que es que hay 18% de inflación el año que viene, presuntamente hay una recuperación, que es insuficiente, pero que por lo menos no va en el sentido de continuar el ajuste. Lo que pasa es que, para empezar, hay muchas dudas sobre que efectivamente la inflación sea 18% y entonces uno tiene que, en el trabajo del presupuesto, agregarle alguna garantía de que efectivamente, si la inflación y la nominalidad de la economía es un poco más alta, en todo caso, los recursos para las universidades también lo van a hacer, para empezar. Y en segundo lugar, darle a ese presupuesto, como ya hemos propuesto en numerosas oportunidades y lo vamos a volver a hacer ahora, algunas otras fuentes de financiamiento, como, por ejemplo, la eliminación de regímenes promocionales y de lo que se llama el gasto tributario, que son cuatro puntos del PBI, que tienen beneficios a distintas empresas y que entendemos que, en esta situación de crisis, podrían ser mejor invertidos en la educación. O sea que, digamos, todo eso que el presidente está pidiendo, los diputados de la oposición lo están trabajando justamente para poner en el presupuesto. Absolutamente. De eso se va a tratar el trabajo que ya está ocurriendo. Bueno, hablamos sobre el presupuesto, yo acabo de salir de la comisión de presupuestos justamente, donde ahora se estaba exponiendo la ministra de Seguridad respecto a la parte del presupuesto que va a seguridad, pero lo mismo va a ocurrir, estamos ahora en la instancia de las reuniones informativas en las cuales cada uno de los miembros del gabinete exponen defendiendo la parte del presupuesto que les toca y después nos corresponderá a nosotros el trabajo de construir un dictamen que contemple esta recuperación del presupuesto que las universidades tienen que tener. Porque el presidente decía ahí, yo escuchaba lo que vos pasabas recién, Diego, el presidente decía que no es de ahora, que los salarios de los docentes son bajos, eso es verdad, pero también es cierto que en el último año cayeron 25% en términos reales, y eso sí es de él. Entonces esa es la parte que le toca, de hecho te diría que hoy la comunidad universitaria alcanzaría para empezar a discutir con que el presidente acepte pagarles a los docentes universitarios la misma miseria que les pagaba Alberto Fernández en diciembre. Con eso te diría que era una miseria, que era un sueldo bajo y que había sido ajustado, pero si llegáramos a ese nivel de ajuste en el que nos dejó el último gobierno, que fue un nivel malo, bueno, la discusión ya tendría otro color, ¿no? Sí, profe. No, Martín, Esteban Raffeles hoy, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Esteban? Bien, ahora, ¿qué parte de los gastos tributarios están pensando en recortar? Recordemos que ahí adentro está Tierra del Fuego, también está el régimen de promoción de la industria del software, cuyo gran beneficio es Mercado Libre, tenés, por ejemplo, impuestos a las ganancias a los jueces, hay un montón de cosas. Una posibilidad es que vos tengas una suerte de tablita respecto a los regímenes de promoción industrial, por lo menos para que esos beneficios directos que están en distintas leyes, que son beneficios directos sobre algunos sectores empresarios, tengan algún descuento, ¿no? Como estoy pensando en una tablita que diga, bueno, el 10% del beneficio pasa a formar parte del fondo educativo, eso es una posibilidad. Otra posibilidad es rediscutir, nosotros tenemos algunos proyectos para rediscutir directamente las diferentes alícuotas impositivas, por ejemplo, el impuesto a las ganancias es uno de los que tiene más agujeros fiscales, en términos de alícuotas, ahí el régimen de Tierra del Fuego es uno de los que tiene más beneficios, porque tiene un régimen distinto de IVA que el del resto del país. Entonces, si vos corregís las desigualdades que hay en el IVA, sin atacar necesariamente directamente a algún sector geográfico particular, bueno, resulta que buena parte de los beneficios están contenidos ahí. Entonces, ahí tenés una parte de la explicación. Y con eso, ¿llega para recuperar este año de, por aquí si digo, perdido de los docentes universitarios, garantiza el presupuesto hacia adelante, ¿cómo es la ecuación? Absolutamente. O sea, con el gasto tributario sobraría, porque vos pensás que todo el presupuesto que tendría que tener toda la función de educación es 1,33 del PBI, de acuerdo al presupuesto que está vigente, el presidente no lo cumple, las universidades reciben aproximadamente la mitad de eso, 0,7, 0,8 del PBI, o sea, un poquito más de la mitad, y en realidad todo el gasto tributario son 4 puntos de PBI. O sea, todo el gasto tributario en conjunto alcanza para financiar las universidades con una mejora del orden del 30% durante, por 4, digamos, ¿no? O sea, o durante 4 años. Esa es la magnitud comparada para que se entienda. Estamos hablando con el diputado nacional de la Unión Cívica Radical, Martín Tetás. Martín, vos hiciste un posteo en el día de anteayer, en relación a los dichos del presidente de la Nación del fin de semana, en la cual, entre otras cosas, decía que, en definitiva, la universidad gratuita se convierte en un subsidio de los pobres a los ricos, y hacía referencia también, básicamente, el presidente, a que estos pobres son los que le están pagando a la universidad a la clase media y a la clase media alta. Y vos hacías una reflexión con respecto a ese tema, vinculada con la cuestión del sistema de impuestos. Me gustaría si lo podés contar, porque me pareció interesante. Sí, el presidente tiene, uno nunca sabe si es parte de una estrategia de caer en lugares comunes que son, digamos, de fácil aplauso, pero que no resisten la refutación, o que simplemente ignora datos. A mí me parece que en el caso de la universidad, el presidente ignora flagrantemente muchos datos. Esta idea de que la universidad implica un subsidio, primero, no es así, porque la universidad es una inversión, no es un gasto, entonces no es un plan que te lo entregan una vez y chau. Es una inversión que hace el Estado, que hoy te paga la educación, pero mañana te acuesta con impuestos y se queda con más de la mitad de lo que vos generás gracias a esa educación. Por ejemplo, yo doy una conferencia. Yo tengo muy claro que yo doy una conferencia a una empresa, hoy me paga esa conferencia porque yo soy un graduado universitario. Si yo no hubiera tenido los estudios que tengo, seguramente no me contrataría esa empresa, ni me pagaría lo que me paga. Entonces, gracias a que el Estado me financió la educación, yo puedo hoy dar una conferencia y cobrarla. La mitad, más de la mitad de lo que cobro de una conferencia se lo lleva el Estado directamente. Entonces, el Estado recupera entre 8 y 10 veces lo que puso inicialmente para financiar mi educación. O sea, más que lo recupera. O sea, que esta idea del Estado transfiera los recursos desde una parte de la población a otra parte es falsa. En segundo lugar, dos terceras partes, los estudiantes que hoy están en la universidad, provienen de hogares donde los padres no fueron a la universidad. O sea, que esta idea de una élite que se preserva en el tiempo y donde los padres universitarios conservan la tradición y mandan sus hijos también a la universidad, financiado por los pobres, es absolutamente falsa. Otra vez, dos terceras partes. De los estudiantes viene de hogares de padres que no entraron nunca a la universidad. En tercer lugar, ayer salió publicado el dato de Leopoldo Tornarelli, que es del CEDLAS, que es uno de los centros de estudios distributivos más prestigiosos de América Latina, que dice claramente, el dato es, no es objetable ni opinable, 42% de los estudiantes universitarios hoy son pobres. Este es el dato. Entonces, digamos, es tan flagrante el error, pero además finalmente, vamos a decirlo esto más claramente, la gran mayoría de los estudiantes, probablemente el otro 60%, en su mayoría, son clase media, no hay duda de eso. La universidad ha sido masivamente un espacio donde se ha educado la clase media. En Argentina es verdad, y donde todos quisiéramos que el acceso fuera todavía más masivo de sectores populares. Ahora, la clase media también paga impuestos. Entonces, esta idea de a la clase media la retiramos todo y arriba le zampamos el impuesto a las ganancias, bueno, es un poco, lo que yo digo es peligrosa, ¿no? Porque está empujando a la clase media al borde de la rebelión fiscal. Lo que le está diciendo a la clase media, mira, vos vas a pagar más impuestos de los que pagabas antes, que ya te veníamos ahogando, el Estado te venía matando, esto no es culpa de mi ley, pero mi ley arriba le dice, arriba vas a pagar más impuestos a las ganancias, que lo paga masivamente la clase media, y encima te voy a sacar lo poco que tenías, porque lo poco que le quedaba ya la clase media, masivamente había tenido que irse del sistema de educación pública porque no funcionaba la escuela al sistema privado. De salud pública, porque los turnos de los hospitales demoraban mucho o no tenían cobertura, a la prepaga. De seguridad, porque no había seguridad, la seguridad pública está deteriorada, entonces con seguridad privada o directamente en un country. Bueno, ¿qué más? ¿Cómo sigue? Lo único que le quedaba que era que por lo menos podías ir a la universidad, que de hecho es lo que pasa, muchos estudiantes de clase media que fueron en la secundaria al privado van de vuelta a la universidad pública porque es buena, por calidad, porque es mejor que las universidades privadas en todos los rankings internacionales, no, eso que era lo único que el Estado te daba de calidad, te lo saco completamente. Entonces realmente están forzando a la gente a que realmente tenga indignación contra el Estado, contra lo poco que le queda en pie al Estado. Martín, una de las reacciones a partir del ataque del gobierno contra las universidades en distintas universidades nacionales del país es la de la toma en protesta a lo que es la ratificación del veto por la ley de financiamiento universitario por parte del presidente. ¿Vos cómo ves esa decisión de varias universidades, varios estudiantes, mejor, en muchas universidades? Mira, en tanto y en cuanto las tomas sean activas y no se den de manera permanente y no obstaculicen las clases o la normalidad de las clases, me parece que es una modalidad de protesta más. Lo que a mí me preocupa de esto es que vos cuando organizás una protesta tratás de afectar al que te está perjudicando. Y yo pregunto, ¿a quién afecta una toma masiva si es que la toma se perpetúa en el tiempo y si es que la toma no es una toma activa con clases de alguna manera? Y lo termina perjudicando a los estudiantes. Entonces yo recordaba, o hice un tuit comentando esto, la experiencia de la lucha contra la ley de educación superior en los 90, y recuerdo después la lucha contra el ajuste que le tocó hacer a mi propio gobierno, porque era el ajuste del gobierno de la Rúa contra las universidades, y a mí me tocó marchar contra mi propio gobierno en el año 2001. Y la toma sucesiva de las universidades, el único que desgastaba era el movimiento estudiantil. Y los estudiantes decían, mirá, loco, estamos de acuerdo con que tiene que ser gratuita la universidad y con que el Estado tiene que aumentar el financiamiento de la universidad. Pero no nos perjudica a nosotros con la protesta, porque si no tenemos clases de manera permanente, si no podemos rendir exámenes, si no podemos... Bueno, la verdad que al final una cosa es al principio, pero otra cosa es cuando esto se perpetúa en el tiempo. Entonces mi razonamiento es que la toma me parece una media protesta que está perfecta, ningún problema, siempre y cuando no termine perjudicando más al propio estudiante. ¿Cómo viste los episodios de ayer en la Universidad de Quilmes? Si te referís a que sacaron un grupo a la violencia contra un espacio político que estaba tratando de manifestar una idea, me parece bochornoso. Me parece que hay que bancarse, sobre todo cuando la idea no te gusta. Esta idea de que se justifica la violencia porque mirá qué barbaridad está diciendo, mirá cómo vino, que vino a provocar, no vino a ser. No, la violencia no se justifica, punto. Después seguimos toda la discusión. Y mucho menos cuando el otro piensa distinto que vos y cuanto más disparatado sea lo... Yo voy a defender siempre la posición o tu derecho a opinar distinto, sobre todo cuando opinás muy distinto que yo y cuando no me gusta nada tu opinión. Porque si vas a opinar lo mismo que me gusta a mí o parecido, la verdad que no necesitas que te defiendan. Pero yo voy a tratar de defender el derecho que el otro siempre de opinar distinto a lo que me gusta a mí. Claro, lo que pasa es que en ese caso en particular lo que denuncia incluso el rector de la Universidad Nacional de Quilmes es que ese grupo de libertarios ingresó directamente a romper una asamblea y además unos integrantes terminó tirando gas pimienta. En eso hay que tratar de ser... Siempre... Nada de lo que está pasando ahora es nuevo. Para todos los que tenemos alguna experiencia de militancia universitaria, de actividad gremial en su momento en la universidad, que vos hagas una asamblea y que la asamblea te la copen, que vos hagas una asamblea y que la asamblea te la traten de pudrir, que te infiltren un grupo o una manifestación. Esto es más viejo que la carapela. Entonces uno va creando sus propios métodos para evitar que esas cosas pasen. ¿No es cierto? Vos fíjate la diferencia. Hubo dos manifestaciones estudiantiles masivas en los últimos meses. La primera, la de abril, y la otra, la reciente, ahora en contra del veto. Un millón de personas, medio millón de personas en la otra. No increíblemente, no hubo ningún acto de violencia en los dos. ¿Por qué? Porque buena parte del movimiento estudiantil que tiene mucha experiencia en esto, sabe cómo cuidarse y no había presencia policial. Y uno dice, bueno, con un millón de personas seguramente va a haber un millón de efectivos policiales tratando de custodiar esa marcha. No, no, al contrario. Estaba custodiada por las propias organizaciones que, salvo alguna actitud que no correspondió, como por ejemplo contra Horacio Rodríguez Larreta, que hubo un acto lamentable, de gente que le hacen el favor obviamente, se dan cuenta que son tan idiotas que no se dan cuenta que le terminan haciendo el favor a los que quieren pudrir la actividad y a los que quieren generar que la actividad tenga algún tipo de efecto negativo. Pero yo creo que ese tipo de cosas ya las sabés, entonces tenés que tener cuidado de eso y nunca entrar en el juego. Si alguien te propone en algún momento pudrirte la actividad y bueno, yo ya sé que es difícil en el momento y que a la gente le corre sangre por la vena, lo entiendo, pero hay que hacer un esfuerzo doble para tratar de no entrar en esa provocación. Martín, te hago una más vinculada con el Congreso pero no con el tema universitario. Vos presidís la Comisión de Legislación del Trabajo. Hay como 28 proyectos creo vinculados con temas que preocupan a la CGT. Uno es el tema de la eliminación de la reelección perpetua. También un tema muy delicado que es el tema de la cuota solidaria. Bueno, proyectos que tienen varias de estas cuestiones y nuevamente hoy entiendo que tuviste que levantar la sesión, creo que es la tercera vez ya. ¿Cuánto tiene que ver ahí algún tipo de acuerdo que haya entre el gobierno, entre los libertarios y la propia CGT? Todo. Ese acuerdo ya está, está expresado, está manifestado y está blanqueado públicamente y el propio espacio de la libertad avanza que se había comprometido a apoyar la iniciativa y que incluso había trabajado el dictamen sobre el cual estábamos trabajando y había producido modificaciones, se retiró de la reunión en la cual nosotros habíamos convocado para dictaminar, así que no tenemos un dictamen porque la libertad avanza, priorizó un acuerdo con los gremios, lo cual es, uno dice, qué paradoja, ¿no? Porque vos fijate el ensañamiento que está teniendo el gobierno para con la universidad si tuviera un 10% de esa convicción para combatir las castas gremiales en Argentina, para que no haya reelecciones indefinidas en los gremios, para que se abran los libros de los gremios y de los gremialistas y haya transparencia y control hacia afuera, para que no te descuenten del recibo de sueldo de manera forzosa, cosas con las cuales vos no estás de acuerdo, la verdad que sería otro en la Argentina, pero tienen la convicción puesta en el lugar equivocado, o sea, hacen un esfuerzo extraordinario para combatir lo poco que funciona el Estado, que es la universidad con todos los problemas que tiene, porque yo te aclaro que soy de los más críticos, lo he sido siempre en la universidad, las cosas que hay que mejorar en la universidad, pero con todo es de los pocos del Estado que más o menos funciona, bueno, hay un ensañamiento tremendo contra eso que no tiene correlato con la pasividad que tienen contra las castas sindicales, y el acuerdo que están mostrando con los sindicatos. Martín Tentas, diputado nacional de la Unión Cívica Radical. Martín, gracias por la entrevista. Muchas gracias, nos vemos, hasta luego. Un abrazo.